El primer cine con camas de Europa abrió sus puertas hace dos semanas en Budapest. El proyecto ha encontrado su ubicación en un centro comercial que llevaba 10 años cerrado y la inversión ha servido para revitalizar el complejo. Los espectadores pueden ahora disfrutar de las películas tumbados sin que falten las almohadas. Hay a quien le gusta sentarse en casa o tumbarse con las piernas en alto y con una almohada bajo su cabeza. Sin embargo, la pantalla de televisión no les parece suficiente y quieren además un sistema de audio moderno. Poniendo todas esas cosas juntas es lo que nosotros ofrecemos. Además, se utilizan tejidos especiales fáciles de limpiar, ya que la higiene es fundamental. El proyecto acaba de empezar, así que esperamos que las camas sigan bastante limpias. El cine no proyectará estrenos, sino más bien clásicos. A primera hora de la tarde es el turno de las familias, mientras que los dramas y las comedias tienen lugar después. Y a última hora de la jornada, llega el momento de las películas de terror. Depende de la película, pero si es aburrida puedes dormirte. A mí me ha gustado. La entrada para usar una de las camas cuesta 18 euros. Puede utilizarse individualmente o como máximo por dos adultos y dos niños de menos de 10 años.